Los mazaleonenses ya están de fiesta. El jueves tuvo lugar el estallido del chupinazo y ahora guardan días cargados de actos en los que la sangría, la música y el buen humor estarán presentes en cada una de las calles de la localidad. Será la mejor manera de honrar a San Sebastián y a San Clemente. Así se pudo comprobar en la mañana del jueves, cuando, acompañados de un torrido calor, cientos de jóvenes se congregaron en la plaza de España para el chupinazo. Cuando llegó el momento de lanzar el cohete, el alcalde Mariano San Nicolás se subió al balcón de la casa consistorial para prender la mecha. Tan pronto estalló el chupinazo en el cielo, la plaza se convirtió en una vorágine de risas, bailes, juegos y sobre todo mucha agua. De hecho, el primer edil se encargó de remojar a todos los presentes con una manguera desde el balcón. Un remojón que fue recibido con agrado dado el fuerte calor. Entretanto, los más pequeños se lanzaron a disfrutar de un mar de espuma en la plaza. Este año muy bien. Este año la verdad que hay mucha gente y todos los años hay gente. Normalmente para fiestas es cuando quizás se reúnen todos los visitantes. Pero este año la verdad es que se ve mucha gente por el pueblo y de momento sí que hay gente. Fueron los primeros actos de una fiesta que arrancan con fuerza. Así, uno de los actos más esperados tuvo lugar esa misma tarde con la imposición de las bandas a las reinas.